Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo video de Equariders, si así como lo oyeron, ese es el nuevo nombre con el cual vamos a estar funcionando de ahora en adelante, si no saben por qué este game pues aquí a la derecha les estaré dejando ahora mismo una anotación para que se enteren de el chisme, vamos al tema, vamos a hablar de tres cositas y este es un video muy especial como ya vieron en el título, se llama así un video very special, muy especial, les voy a hablar de tres cositas brevemente, la primera, el nombre queda así de ahora en adelante, Equariders, motos, no hay en youtube en ningún lado, así que no me vendrán aquí a salir que no, que ya existe, que esto que el otro porque no es así, no existe en youtube así que está completamente libre, que tal muchachos, si así como lo escucharon, el nombre queda así como Equariders, vamos a ver la cantidad de votos y vamos a ver que en youtube no existe este nombre, así que está 100% disponible por si acaso, así que vamos a ello niños y niñas, aquí está la cantidad de votos, Equariders lidera esta encuesta con 38 votos, le sigue otra opción que parece que a muchos no les gustó, con 4 votos, filosofía rider con 2 votos y filosofía biker con 2 votos, en los comentarios me pusieron otras sugerencias como Cuenca Bikers y Motorider, pero tuvieron 3 y 5 likes, así que por lógica esta opción es la ganadora porque tiene 38 votos, ok muchachos ya estamos aquí, vamos a poner Equariders, ya estuve buscando anteriormente, busco aquí de forma directa por si acaso, no, y lo que hay es Equariders, por si acaso vamos a filtrar y vamos a buscar por canal, estoy grabando así directamente y no haciendo una captura de la pantalla porque puede prestarse a pensar que estoy haciendo un montaje y no es el caso, por eso esta calidad si no tranquilamente haría una captura de pantalla, y lo que aparece es esto, Equariders, 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 entonces no existe este canal, de ahora en adelante ese va a ser el nombre de nuestra comunidad biker en youtube, niños y niñas y por qué no, en facebook, punto número 2, la página en facebook ya la cambié, como pueden ver sigue siendo, mejor dicho, es Equariders, pero hay una pequeña cosa que les quiero mencionar, el arroba con el cual se llega hasta mi página va a seguir siendo el mismo, o sea va a seguir siendo Equabikers.motos, o sea arroba Equabikers.motos, ¿Por qué esto? Pues por una sencilla razón, yo tengo todos los videos anteriores con ese spam, entonces las personas que llegan ven esos videos pues van a poner eso en facebook y van a ver que se llega a mi página, y si yo lo cambio pues no van a llegar, y no creo que todas las personas lleguen a ver el video de que es el final de Equabikers, así que por eso mismo eso se queda allí. Tercera cosa, y la más importante y valiosa, es que hoy voy a hacer un video que hace mucho tiempo lo prometí, es el especial de los 500 suscriptores, hace mucho tiempo yo hice un video en el cual decía que si deseaban que aparecieran sus motos, sus bebés, en un video mío pues me las enviasen a mi página en facebook, quiero recordar que en ese tiempo mi página tenía apenas 20 likes, a día de hoy ya tiene 101, así que se ha multiplicado por 5 veces, igualmente mi canal en youtube creo que tenía como 200 suscriptores, no recuerdo bien siendo honesto, pero estaba por ese rango de 100 a 200 y 250 lo mucho, ahora esa cantidad se ha visto duplicada, y por qué no podría decir incluso hasta triplicada en caso de que haya sido menos de 200, entonces por eso mismo estamos aquí, el día de hoy vamos a ver esas bellezas de motos que ustedes me enviaron niños y niñas desde todas partes del ecuador, por ello muchachos, damas y caballeros, este es el video especial por los 500 suscriptores de la comunidad biker de este canal, así que no les aburro más y les dejo con este video y con estas bebés que ustedes me las enviaron, así que ahí nos vemos niños y niñas. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal muchachos? ¿Les gustaron? A mí me encantaron, les quería dar las gracias por haber sido partícipes de este video y de esta comunidad, la verdad porque yo no podría hacer nada si ustedes no ven mis videos, ya que esto funciona porque ya saben quién lo consume, si no hay quien lo consuma pues esto no puede seguir, lo hago por gusto y seguir haciendo así por mucho tiempo, por el momento queda cerrada esta temporada de que me envíen las fotos de sus bebés, no va a ser la última, eso queda más que claro, nada más muchachos, nuevamente les doy las gracias por estar aquí, que no sé hablar, por ser partícipes de esta familia, y dentro de poco se vienen unas cuantas cosillas que se me han estado ocurriendo, y la verdad tengo que pulirlas, iba a decir perfeccionarlas, pero creo que más bien el término es pulirlas, las voy a pulir, que queden muy bien, para que salga súper entretenido, porque va a ser algo en lo que ustedes van a participar, y para lo cual necesito también de su colaboración, así que nada más muchachos, yo sin más que regalme el estilo, les mando un abrazote, otro semáforo en rojo como ya es costumbre, pero que sería de nosotros sin estos semáforos en rojo, no sería lo mismo, esto es lo que nos permite ir viendo el paisaje de aquí, de la ciudad de Cuenca, estas son las calles, es casi casi el centro histórico, el centro histórico es un poco más abajo, unas tres cuadras, bueno tres manzanas sería el término para que me entendiesen en otros lugares, y nada más, aquí otro semáforo en rojo como ya es típico, y ahora sí, sin más que regalme despido, les mando un abrazote, un saludote, y antes de que el semáforo, bueno ya se cambió, ya saben lo que siempre les digo, y les recomiendo, manejen con precaución, chau chau.